Tras perder en el partido de ida 2 a 0 frente a Belgrano en Mataderos, Nueva Chicago no pierde las esperanzas y dicen que mejorando la puntería se puede dar vuelta. Si nosotros jugamos de la misma manera que tuvimos el primer tiempo, podemos levantar el resultado. Nosotros tenemos unos jugadores, aparte la delantera nuestra es muy voladora, y bueno, pienso que ellos van a tener que salir a jugar y a ver si pueden marcar otro gol. Nosotros vamos a salir a buscar el partido, no importa jugar de visitante, ya a esta altura creo que tenemos que salir a buscar el partido y a tratar de revertir el resultado, porque luchamos mucho para estar en esta octogonal y siempre que haya una posibilidad de lograr el objetivo, de pasar de fase, no vamos a bajar los brazos y lo vamos a luchar hasta el final. Su técnico asegura que no hay tiempo ya para arrepentirse, que Chicago tiene que salir a buscarlo desde el minuto cero. El marco que va a tener la cancha yo creo que no le va a dar para que ellos especulen con la tenencia de la pelota. La tenencia de la pelota igual nosotros se la vamos a ir a disputar de arranque, vamos a proponer el mismo partido que hicimos acá, con mucha presión, yéndolo a buscar, pero esperemos con otra puntería. Gracias. 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 Gracias.